Y bueno, Villa, cambiando de tema, les decía, el día de ayer se reunieron varias organizaciones, unas en el COLEF, perdón, en el SECUT, hicieron una conferencia de prensa, posicionamiento en torno a un análisis de lo que está sucediendo con esta política migratoria que carece en nuestro país en torno a todas estas personas que están en contexto de movilidad o migración que llegan a esta frontera y que no encuentran trabajo, ¿no? Falta también de un perfil. Hay organizaciones que, de manera paralela, analizan más de fondo lo que es el empleo para personas migrantes y familias migrantes que llegan acá. Señalan que hay 633 personas que en lo que va del año no han podido, o más bien fueron rechazadas para poder emplearse en cualquier puesto de trabajo de la frontera, específicamente en Tijuana. ¿Por qué? Porque llegan a estas ferias de empleo o llegan directamente a estos puntos, a estos centros de trabajo y les dicen, ¿sabes qué? Pues no, no porque eres migrante, no porque realmente tú no tienes tu residencia acá, o no cuentas con un RFC, o no cuentas con tu CURP. Cuando hay un desconocimiento de la política migratoria, lo cual termina impactando a todas estas familias que o buscan asilo en el Gabacho o que ya deciden quedarse acá a vivir, ¿no? Aunado a esto, pues bueno, la mayor parte de las personas que se encuentran desplazadas, de acuerdo a los datos que proporciona Coref, el 70% de las personas que llegan desplazadas de sus ciudades y países de origen son por violencia, ¿eh? O sea, un dato que, pues bueno, van encuadrando ahí en estudios que realizan ellos mismos, pero estamos hablando de una gran cantidad y eso que no hay una contabilidad tan exacta o como se pudiera pensar. Y si agregas o si lo divides por género, es más alto en el tema de mujeres, ¿eh? Entonces, prácticamente todas o un porcentaje más alto del 70%, la última vez que yo hablaba con Melba Adriana Olvera, si mal no recuerdo, subsecretaria de gobierno, en Derechos Humanos, ella comentaba que eran 9 de cada 10 mujeres las que huían o las que migraban por un tema de violencia. Entonces, ahora sí que analizar un poquito los números y desmenuzarlos un poco más. Además, esto es un problema que no es nuevo ni remotamente, Jorge, esto lo hemos visto y lo hemos señalado muchas veces. Ahí sí, uno de los grandes, para mí, esfuerzos que ha tenido la alcaldesa Normalicia Bustamante ha sido en el tema de atención a migrantes y concretamente estar tocando puertas y exigiendo y gestionando precisamente lo del RFC, porque ese es uno de los argumentos que se establece. Pero esto ya es el esfuerzo que está haciendo un ayuntamiento, pero la realidad es que esto es más grande y esto podrían estar haciendo sus propias excepciones, tanto sectores empresariales como otros entes de gobierno para tratar la realidad, que estas personas vienen, en su mayoría, o en un gran porcentaje de paso, y solamente quieren trabajar un tiempo para poder mantenerse, para poder obtener algo de dinero y para poder mudarse. Y esto es lo que el sector empresarial no ha querido entender y ha tratado de lavarse las manos y no ha querido apoyar a Tijuana, principalmente con este caso. Pues veamos qué es lo que dicen especialistas sobre el tema. También hay un tema de garantías en términos de atención humanitaria, que las personas puedan acceder a ciertos espacios y condiciones de vida, porque en definitiva son personas nacionales que están residiendo. La contratación es un tema, desde ahí empiezan la violación a sus derechos, ya que se les condiciona la estancia regular, por ejemplo, que tengan un documento, y muchas veces las empresas o los reclutadores tienen desconocimiento incluso de qué significa una tarjeta por razones humanitarias. Sí, hay un desconocimiento del empleador en las ferias. Hubo en Mexicali, ahorita me hiciste recordar, ferias de empleo para personas migrantes. Le digo, se ha quedado muy corto ese esfuerzo, ¿no? Realmente desde el 2015 que se dieron, 2016 que se dieron estos flujos de personas que venían del Caribe, que venían de Centroamérica, y que dieron estos flujos migratorios, tanto haitianos como también hondureños, salvadoreños, y que después se vino todo ese gran flujo de personas migrantes de diferentes partes del mundo, y que llegan a Mexicali y a Tijuana principalmente. Pues bueno, ya se hablaba desde la UBC, recuerdo, la doctora Kenia Meda ya hablaba y ya analizaba la urgencia de un perfil y un análisis profundo de estas migraciones. Entonces, ¿qué pasó? Que nadie le hizo caso. ¿Qué pasó? Que realmente no tuvo un apoyo del sector empresarial. Y eran tiempos de Gustavo Sánchez, del PAN, y eran tiempos también después de Kiko Vega, de Jaime Bonilla, y nunca hubo un perfil. Prefirieron hacer un albergue. Digo que no, digo que esté mal, pero que esa fue la única política o visión. Lo único que se les ocurrió, ¿no? Lo único que se les ocurrió, vamos a hacer un albergue para que nosotros nos hagamos cargo de ellos, ¿no? Y de manera temporal. Tienes personal de COLEF, tienes de la UBC. Que bueno, la razón es que a la UBC le da miedo entrarle a todo, pero sí hay personas que realmente sí se dedican y que se han destacado, han hecho libros en torno a esto, ¿no? Como institución, ¿no? Son realmente miedosos, ¿no? Sí, son timoratos de entrarle a los temas de adeueros. Este, hay especialistas, tenemos una gran cantidad de universidades privadas y no es posible que una, no haya... Dicen que la C es de cobarde. Igual es, eh. La UBC no es de nada, cobarde. Que no hay un acercamiento directo hacia los gobiernos ni los gobiernos hacia ellos, ¿no? Entonces, se está navegando así prácticamente al ahí se va. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.